Martín Yo me llamo Carlos Soy sacerdoce de la congregación de los misioneros del Verbo Divino Esa casa pertenece a esa congregación El Verbo Divino vino a Argentina con los primeros inmigrantes ruso-alemanes que vinieron a poblar esta zona todas estas aldeas que tenemos aquí eran los puntos originarios donde ellos se habitaron cuando vinieron de Rusia allá por el año 1870 antes ya los rusos-alemanes vinieron los rusos-alemanes y se encontraron acá con curas criollos ellos hablaban alemán y estos hablaban español entonces vinieron a Alemania que le manden curas de habla alemana y en aquel entonces la congregación había sido fundada en el año 1875 en Holanda cerca de Alemania y el padre Arnoldo Jansen el fundador de la congregación él mandó a los dos primeros verditas del Verbo Divino a Argentina después con ellos vinieron otros más tarde y así también se fundaron las primeras parroquias San José en la primera parroquia del Verbo Divino en Argentina en Santa Fe estaba antes ya la primera casa de estudio de formación Pistera Madrid se hizo en el año 1952 se inauguró esta casa toda una historia muy interesante en esta casa ¿no? así que hoy está abierta funcionando como casa de retiro y bueno y se abren a todos los que potencialmente pasan por aquí como ustedes ahora ¿no? los amantes de los rodados ¿no? y los hermosos los hermosos los hermosos los hermosos los hermosos y me gusta mucho los temas que pusieron acá arriba como entrada ¿no? rodando y ¡cobre! y ¡cobre! de los hermosos en Argentina y ¡hasta la próxima!